Se aprobó hoy en la asamblea del día de hoy el Comité de Cuenca, Rosemala y Quialo Estrónico que venía funcionando en la sede de la comuna de San José de donde se tiene que trasladar entonces bueno, desde hace un tiempo que estábamos buscando otras alternativas en los diferentes distritos que integran el Comité y hoy se aprobó la moción de pasar a instalar en un muy lindo local que está en el centro de la ciudad de San Carlos y bueno, consideramos que es muy ventajoso porque vamos a tener todos los servicios a disposición lo que son bancos, pago fácil, correo el 90% casi de los proveedores del Comité son de aquí, de San Carlos y también para coordinar mejor el tema de las reuniones con el contador, con la abogada lo cierto que entendíamos que era mucho más beneficioso y sacarle todo el provecho posible de esta nueva ubicación que va a tener ahora el Comité de Cuenca Bien, ¿se habló de obras? Se habló de un repaso de las obras que se hicieron de las cuales estuvo explicándolas el técnico del Ministerio de Agua de la Provincia Omar Lorenz, junto con el ingeniero marino y también, bueno, las que hay pendientes para hacer en mediano plazo Bien, imagino que estas últimas precipitaciones después de tanto tiempo de sequía causaron un estrago en muchos lugares Sí Afecta también el Comité Obvio, sí, sí, sí Ha generado complicaciones Eso también motiva también nuevas presentaciones de los vecinos en relación a algunas cositas a modificar otras a profundizar en materia de obra pero bueno, siempre con el lineamiento del Comité de ir por los bajos naturales donde a veces precisamos de la buena voluntad de los productores y si no se consigue, bueno, actuar a través del área legal correspondiente del agua Este es un leitmotiv, digamos, del Comité de Cuenca tratar de que el productor entienda que los bajos naturales a veces atraviesan la mitad de un campo productivo y en oportunidades el productor se plante y dice bueno, yo entiendo esta situación pero si ustedes me pasan por la mitad del campo es un desastre Bien, buenísimo ¿Se ha flexibilizado la postura del hombre de campo en algunos aspectos entendidos? ¿Que esto puede ser beneficioso también para el campo de él? Desde que estamos integrando el Comité nosotros en esta comisión actual se han logrado muchos consensos en nuestro distrito de competencia y donde lo han entendido de buena manera Sí, hay todavía algunas personas que no lo han entendido correctamente pero creemos que se puede llegar a lograr en los próximos días para conseguir algunos permisos de paso y si no, bueno, así actuaría el área legal Hoy está acompañado con un productor con Juan Carlos Bertotti y quién mejor me permiso el atrevimiento de hablarlo con Juan Carlos en principio para que nos haga una introducción a un tema que ustedes están planteando como una problemática que afecta también a vecinos de la zona rural de nuestro distrito de nuestro San Carlos Efectivamente, bueno yo quiero apoyar la postura de lo que dijo el Intendente Jorge Plasenzotti que hay que terminar con el hecho de que si el agua viene de otro distrito tratar de volverse la... no, es decir, si el agua por pendiente natural viene a nuestro sector, a nuestro campo hay que recibirla, no queda otra no podemos ir contra la corriente pero pedimos que todo sea menos burocrático y más ejecutivo es decir, terminar un poco de tantos trámites, tantos planes tantas autorizaciones para poder realizar una obra la zona de San Agustín conocida como Paraje Bajo las Tunas que es lindante con San Carlos Norte cuando se hizo la obra de la autovía un rulo que hay cerca del Monte Refugio nosotros solicitamos que se corran 50, 60 metros más para que la salida del rulo empalme con un afirmado que nosotros tenemos ahí en el camino lindero bueno, los técnicos de la empresa nos dijeron que no que los planos bienvenidos de Buenos Aires así no se modificaban y así se hizo todo ahora nos generó un problema terrible porque por ese camino salen la producción de 6 o 7 tambos bastante grandes al decir tambo decimos un ambiente social bastante importante porque el tambo ustedes saben que donde hay un tambo grande hay varias familias estamos hablando perdón para graficar y tratar de publicarla geográficamente la gente este es un camino que está en el distrito de San Linda entre San Carlos Norte y San Agustín y San Agustín que está de la ruta 19 hacia el sur o hacia el norte de la ruta 19 hacia el sur justo donde está el retorno donde vincula el camino límite San Agustín San Carlos hay una obra pendiente de cuando se planificó la autovía 19 que entendemos que por cuestiones administrativas burocráticas no se concretó donde se había iniciado en su momento una expropiación y bueno al no estar terminada ya la expropiación no se autorizó a iniciar ni terminar la obra entonces hoy por hoy genera en esa vinculación mucho peligro los productores que deben estar escuchando se dan cuenta cuál es el lugar que estamos hablando porque tienen que tomar todos los días con autos con camionetas con máquinas trilladoras con tractores 40 metros en contramano por autovía 19 para empalmar el camino límite entre San Agustín y San Carlos Norte el cual está también ya al tanto y está consensuado con el presidente de la Comunidad Víctor Caballero y nos vamos a dirigir a Vialidad Provincial nuevamente para peticionar una solución a este gravísimo problema como decía Juan porque es muy alarmante y mucho más en momentos de lluvia donde se genera un barro arriba de la calzada se generan patinan los autos patinan los camiones y es muy peligroso bueno el otro día bueno me refería a que el tambo genera una nuclearización social muy grande porque cuando el tambero sale el día de lluvia junto con él lleva a los chicos de la escuela la señora que va a hacer compra entonces en ese playón que se generó sobre el costado de la ruta hay mucha gente un día de lluvia que está bajando mercadería camiones que proveen bueno el otro día un camión lamentablemente es decir los camiones no aflojan vienen por la ruta y Emiliano decía se genera barro un camión dobló bastante muy fuerte se cruzó y bueno no ocurrió una tragedia porque Dios es grande pero si se hubiera cruzado medio metro más tocaba un un tractor con un tanque y arrastraba no sé lo que estamos reclamando desde hace muchísimo tiempo es que ese predio que ya está expropiado expropiado y pagado sea ejecutado porque ahí el afirmado ese camino doblaría hacia el este y tendría un acceso paralelo a la ruta entonces nos generaría nosotros también un playón de trabajo de carga y descarga y una salida lógica a la ruta 19 estamos hablando de una obra con montos económicos muy grande o para la provincia no no hay que correr un alambrado y trazar un 200 300 metros de camino de camino ripiado y enripiarlo nada más ese es un costo mínimo las alcantarillas de salida a la autovía ya están hechas a ver un costo mínimo hoy ripiar una 100 metros cuesta 100 mil pesos es decir para una comuna es un costo muy grande para la provincia 300 mil pesos lo que ocurre es que eso es una obra que tiene que ser la vialidad de la provincia es vialidad provincial o vialidad nacional si bien es jurisdicción de la autovía nacional que es nacional el órgano ejecutor de la obra fue vialidad provincial por eso ustedes le van a golpear la puerta a vialidad provincial lógico y queremos deslindar nuestra responsabilidad y se la transmitimos totalmente de lo que puede ocurrir a vialidad provincial porque hace varios años que se viene tramitando y pidiendo la solución de ese problema le transferimos toda la responsabilidad de lo que pueda pasar a los dirigentes y a los directores de vialidad provincial cuando dice la responsabilidad y lo que acarrea cuando un tractor sube en días de lluvia trasladando barro en gran cantidad en plena curva de la ruta 19 eso y lo que puede ocurrir como en otros días que si ese camión se cruzaba un poquito más podía ser una matanza terrible de gente ¿se le hicieron el pedido Emiliano? ¿se hizo el pedido? ¿y todavía no hay respuesta? no el ingeniero Cegueso es quien debería darle alguna respuesta Pablo Cegueso el autor de la vialidad provincial si a ver y también que por ahí sería bueno que exista una posibilidad de vinculación entre vialidad provincial vialidad nacional y actúen en consecuencia porque después hay que ver bien el grado de competencia y de jurisdicción que puede llegar a tomar cada uno cada una de estas dos áreas del gobierno en la materia no sé en qué estado está la firma del convenio del traspaso de la ejecución de obra y demás porque nunca lo han notificado fehacientemente de vialidad porque también hubo toda una cuestión del convenio de finalización de obra que ya se lo habían aprobado a la empresa de casa entonces ahí se hizo como un traspaso definitivo de jurisdicción pero bueno lo cierto es que uno como referente de la zona como te repito está hablado con el presidente comunal de San Carlos Norte queremos una pronta solución para evitar serios problemas